J.F.O.S. Aunque sea el más pegado, no te da como te dao Sé que igual me has extrañado al despertar sin mí a tu lado Aunque sea el más pegado, no te da como te dao Lo nuestro fue demasiado, me tienes hipnotizado Baby solo dime y nos vamos pa'l cine Te lo juro que tú vas a hacer que a mí me maquines La mente, pero no te olvides Toda esa noche como tú a mí me lo pides Esos movimientos que tú tienes, ella Se me trepa encima y se viene, ella Ese bobo a ti no te entretiene, nena Ese micro a ti no te quiere, nena Me acuerdo la noche en ese Airbnb, sí Qué rico te lo metí Tiempo después con ese bobo te vi Y fue algo brutal para mí Y jalándote el pelo, agárrándote del cuello Viñándonos juntos, ni sentimos que vamos a barreros Aunque sea el más pegado, no te da como te dao Sé que igual me has extrañado al despertar sin tu lado Aunque sea el más pegado, no te da como te dao No, 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 no Me tienes sin noticia Baby, solo dime cuándo Me tienes solo fumando ¿Por qué te estás alejando? Baby, solo dime cuándo Me tienes solo fumando Porque te estás alejando Oh Se me entre pa'cima y se viene 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 Gracias por ver el video.